No cabe duda, que vía la perdición, dar su lzur, sea el Duin Mokri, muere ahora, y en nuestro destino es obedecer. ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Skyrim y nos encontramos... ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone así? Sí, nos encontramos aquí con Parthurnax. Ya tenemos el pergamino, que lo conseguimos en otro capítulo, no sé si el anterior o el otro, no sé, no me acuerdo ya. Y bueno, a ver, tenemos que leer el del dragón, ¿verdad? Porque el de sangre y el de sol eran de la parte de los vampiros. El sol era para el arco de Aurel y la sangre era por el tema vampírico y el dragón, pues bueno, por los dragones, que de hecho ya lo tenía hace tiempo el del dragón, creo. Solo me faltaba el del sol, que era para leer el arco de Aurel y terminar con Harkon. Estamos aquí. Estamos en la garganta del mundo con Parthurnax para leer el pergamino, a ver qué nos dice él. Joder, con el Steam. Siempre me sale. Hola. Lo tienes. El que, el pergamino antiguo. Tid cree. Galos. El tiempo se estremece con solo tocarlo. No cabe duda. Te día la perdición. Cogán, Cogán, Akatos, hasta los mismísimos huesos de la tierra están a tu disposición. Entonces ve, cumple tu destino. Lleva el pergamino a la grieta temporal. No te demores. Alduin estará en camino. No pasará las señales por alto. Tío, tiene el firmamento en los ojos. Tiene el puto firmamento en los ojos el colega. Mira, se ve ahí la galaxia y todo. ¿Qué what the fuck? Vale, aquí es donde tenemos que leerlo, aquí. Vamos a guardar, no se pete. Dragón. Sí. Sí, esta secuencia es diferente de cuando lo lees normalmente. Aprende el grito de esgarro de dragones de los héroes nórdicos. Hoy el señorío de Alduin será reinstaurado. Pero me inclino ante tu valentía. Crif Vodacrin. Ahora muere en vano. Ahí hay un tío parado. No. Toma ya, la loca. Él es el sangre de dragón porque no se ha quemado, pero... Pero ella no veas. Una loca. Bienvenidos a The Quiche. Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de... ¿Qué mira esta? Y por qué debería temernos, incluso ahora. Le hemos hecho sangrar del olimpio. Cuatro de los suyos han caído tal y todo por su arma. Pero nadie ha podido aún contra el propio Alfin. Calphorn, Sory, Birken. Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando le derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a algo como si fuera un dragón inferior. No supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. Feldir, prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto... No, no nos trataremos de alguien nosotros mismos. Aquí y ahora. Pronto lo veremos. ¿Se acercas? Que así sea. Oh. 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 Oh, mortal, hemos aprendido, desgarro de dragones, finito desgarro de dragones, y temporal. ¡Fuera, su sueño! ¡Calante, desgarro de un mar! ¡Ahora has cortado el mal, de los primeros tres días, ¡ah! ¡Ariventar mi poder cuando vaya a buscar a Sonic! ¡No se ha demolido, no se ha despido! ¡No se ha despido! ¡No se ha despido! ¡No se ha despido! ¡Grabin! ¡Suscríbete al canal! ¡Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo por esta era y te expulsamos! ¡Estás desterrado! ¡Alguien te expulsamos con el grito de todos nuestros confines! ¡Estás desterrado! ¡Ha funcionado! Lo has conseguido. ¡Sí! El devorador de mundo se ha ido. ¡Que los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡Y nos lo han enviado a nuestro presente! ¡Qué cabrones! ¿Se ha quedado bugeado en el aire o qué? ¿Qué? ¿The fuck? ¡Sí! ¡Maloki! ¡Naki! ¡Siles Yur! ¡Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales! ¡Sí! ¡No maqui! ¡Muere ahora y aguarda tu destino! Pero muévete por favor, porque antes se me ha quedado bugeado el tío y no podía hacer nada. Tenemos aquí el desgarro de dragones. ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Listo! ¡Ahí se aterriza el colega! ¡Pega fuerte, eh! ¡Vale! Cuidado cuando tenga poca vida. Ahí, me tengo que meter potis, porque mira como me baja el tío. Es increíble. Es una flipada, tíos. ¡Oh! Vale, otra vez lo tenemos. Mientras Serana le va bajando, que no veas. Impresionante. ¿Aterriza otra vez o no? Sí. Vale, vale. No es que le quitemos mucho y encima se cura el tío. Pero bueno. Vale, lo tenemos ya, casi. ¡Wala! ¡Qué aliado! No puedes imponerte a mí. Te sobreviviré. Mortal. Hasta luego. Bueno, primer asalto le hemos dado bien, eh. Le hemos durrado al colega. Vamos a hablar con... Farthurnax o Svern o los demás. Lo que pasa es que está bugeadísima esta misión. Antes se me ha bugeado con el... Con el teleport al pasado. Aquí se me habían quedado los 3 como 10 minutos esperando a que saliese Alduin. Tenía que reiniciar. ¡Eh! Colega. Se me va. Luego Alduin se me queda allí. Parado en el aire. No podía ni atacarle, ni quitarle vida, ni nada. Y ahora se me bugea con Serana hablando todo el rato. Repitiendo la misma frase. Congra, realmente tienes la voz de un Dova. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. No fue exactamente una victoria, ya que Alduin escapó. Tengo que averiguar a dónde fue alguien. Ni Libra in Moro. Cierto, no es la Congra la victoria final. Pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal. Alduin siempre fue Paloc. Arrogante en su uso del poder. Un Nagar Par. Consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento. Esto debería mermar la lealtad de los Dov que le sirven. Tengo que averiguar dónde fue Alduin. Sí. Uno de sus aliados podría contárnoslo. Mon Mahus. Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tal vez el Hofkahn Seyum, el Palacio de Carrera Blanca, la Cuenca del Dragón. Originariamente se construyó para albergar a un Dova cautivo. Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin. ¿Eh? Que el Jard de Carrera Blanca no esté de acuerdo. Mmm, sí. Pero tu Zun es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. ¿Cuenca del Dragón fue construida para albergar un dragón? Sí. Eso fue hace años. ¿Entiendes? En aquella época éramos más. Antes de que los Brunike, los Akaviri, llegaran y mataran a todos mis Saima. Solía visitarle de cuando en cuando. Casi perdió el juicio por la soledad y el cautiverio. Tirás y vas. Ni siquiera recordaba su nombre. No sé cómo llegaron a capturarlo, pero el Bronjum, el Jarl, estaba muy orgulloso de su mascota, Pak. Desde entonces, al Hofkanssenjum se le conoce como Cuenca del Dragón. Vale, quiero meditar sobre una palabra de poder. No, ese ya lo tenemos todos. Pues perfecto, tíos. Tenía que hablar con Svern también, ¿no? O era opcional, ¿no? Lo otro. Vale, uno u otro te llevaba a esta zona del Yard de Carrera Blanca. Puede que sea muy, muy, muy corto, pero voy a dejarlo por aquí el capítulo. Haré eso de subir uno por la tarde y otro por la noche. Si es así de corto. Pero es que ya os digo, me gusta ponerlo como en plan misión completa a un cierto capítulo. Los que son de cuevas y demás, pues sí, se hacen largas. Y va bien, pero estas, pues, han sido cortitas. Y sobre todo llena de bugs, ¿eh? Y qué cancinismo será, repitiéndome todo el rato la misma frase, tío. No me ha dejado escuchar nada de Alduin, tío. Joder. Demasiados bugs aquí, ¿eh? Yo no sé si son por los mods o qué, pero bueno. Voy a dejarlo por aquí y nos vemos en próximos capítulos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!